Yo salí, yo vivo enfrente y salí como las 6 de la mañana y ya estaba varias gente ahí, varios policías. Ok, ¿y hay mucha inseguridad por aquí o qué? Bueno, es el puente. La policía de Ponimaracaembo está aquí del otro lado, pero en el puente ya han pasado varias cosas. Como violaciones de muchachos, robos, y ahora hay un cadáver. Ok, ¿y qué piden ustedes para esta zona? La seguridad, puentes viales para las personas. La seguridad, estoy indignante pasar por aquí, todos los días nos toca pasar por esta zona. Bueno, es la policía, es como está ahí, para apaginar. Ok, ¿me repite su nombre? Arrochame.